Júquame, júquame Júquame, júquame Júquame, júquame Júquame, júquame Nací marcado desde la infancia Mucha humildad, cero arrogancia Cometí errores, culpa de la ignorancia Recapacité, crecí, erró en la ansia Nunca fue el dinero de grande importancia Respeto, sí, junto a la elegancia Rico en abundancia, no lo material Si no hubo ganancia, pues pa' que apostar Tengo días buenos, tengo días malos Más de los segundos, soy un ser humano Ya sé separar entre amigos y hermanos Me puse a contar y me sobraron manos A veces me siento a un segundo plano Mi flow es redondo, tu flow es cuadrado No creo en la suerte, todo está planeado Como un doble seis, al tirar los dados Están retrasados, pues les hablo claro Hace mucho que vivo relajado Nunca me he dejado, pues yo siempre he estado Lo que pasa es que estaba callado ¿Dónde están los que siempre me criticaron? Si fuera verdad que algo en mi carrera aportaron Me venden los ojos y me vendieron como Judas Gritanos traición y todos con sus dedos me apuntaron Yo no sé lo que tiene en mi lápiz Yo nunca he soñado con mansiones ni Bugatti Si te soy sincero todavía canto de gratis Cabrón tú no eres real, me cago en los fucking Illuminati Ya no inventes que aunque veinte entren El nivel no será equivalente Por la calle se hacen los valientes Perro que ladra solo enseña dientes Júqueme, júqueme Que no soy perfecto y usted no juez Yo no estoy pa' esto, tú sabes que fue Tú sabes que fue, tú sabes que fue Júqueme, júqueme Que no soy perfecto y usted no juez Yo no estoy pa' esto, tú sabes que fue Tú sabes que fue, tú sabes que fue Necesito un rapero en condiciones Que me dé la liga, arrepiendo en esto Yo sí te lo mejore, hablo mucha mierda con cojones Pero no componen, se la viven como si fuera Capone Dime entonces para qué suponen Si mi oponente es componente pone todas mis canciones Tú eres el más duro si cojones Lo que pasa que nunca he querido con alguien Como se supone Los tengo sangrando como las dos heridas en las manos de Jesucristo Soy leyenda, los Tupac y Viggy Lo mejor que ustedes hayan visto me guía el instinto Rompí dos dimensiones flotando en el ritmo Si llegan mis amigos con los palestinos Los dejamos blancos tirando pa'l vino Me compro un fuleti a los 17 Lo escondí dentro de mi cuarto Me puse pa'l billete, gané mi piquete Y empezamos a vender más paz No he sentido el impacto Pero el día que me pase borré mi contacto No me hagan camisas de consolación Con la frase de no vuelas alto Al que tenga babilla Que se pare de frente y rompa la perilla Amarilla es la línea Que divide la muerte de lo que es la vida Conmigo ninguno se guía Vendrá mucho el lobo con cerilla Tratando de peinar al señor de flap top Pero sorpresa, tengo peinilla Júgame, júgame Que no soy perfecto y usted no fue Yo no estoy pa' esto, tú sé que fue Tú sé que fue, tú sé que fue Júgame, júgame Que no soy perfecto y usted no fue Yo no estoy pa' esto, tú sé que fue Tú sé que fue, tú sé que fue Júgame, júgame Que no soy perfecto y usted no fue Yo no estoy pa' esto, tú sé que fue Tú sé que fue, tú sé que fue Júgame, júgame Que no soy perfecto y usted no fue Yo no estoy pa' esto, tú sé que fue Tú sé que fue, tú sé que fue ¡Ha!